El último tango que canté en Radio El Mundo cuando me despidió Pichusco es precisamente este que voy a cantar ahora para recordarlo. Maestro Federico. Silencio en la noche, ya todo atentado, el músculo duerme, la ambición descansa, me siento una cura, una madre fama, un canto querido que entrega hasta el alma, porque en esa cura, de tomar su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa, eran cinco besos de cada mañana, usaban muy tierno la sella de plata, de esa viejecita, de cana muy blanca, eran cinco hijos de alta ser marcha. Silencio en la noche, ya todo atentado, el músculo duerme, la ambición de trabajo, un cuarín se oye, la ira o la patria, y al grito de guerra, los hombres se van, cubriendo de sangre, por campos de Francia. Hoy, todo lo pasado, renacen las planas, un himno a la vida, los aradocan, y la vida viejecita, de caras blancas, me quedaba insolta, con cinco medallas, que por cinco héroes, la prendió la patria. Silencio en la noche, ya todo atentado, el músculo duerme, la ambición de trabajo, silencio en la noche, silencio en la noche, silencio en la sala. ¡Gracias! Gracias.